El día de hoy también los invito para que se queden porque tengo una gran, gran, gran invitada. La conocí, tuve la oportunidad de conocerla hace aproximadamente un poquito más de un mes y en cuanto platiqué con ella y referente a todo lo que se dedica a hacer, dije, sin duda tienes que venir y en la primera oportunidad que tuvimos y que pudo hacer espacio en su agenda, vino contigo para platicar y compartir su historia y le doy la bienvenida y me da mucho gusto que esté aquí en cabina a Rubí Flores. Rubí Flores es una mujer, es esposa, es mamá, empresaria, es personal branding coach y facilitadora de aprendizajes. Buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, vengo con mucho entusiasmo y bueno, pues muy ilusionada de compartir contigo y con todo tu auditorio, bueno, pues lo que pueda compartir, digo, contribuir a su desarrollo. No, claro que sí, aparte de reconocerte Rubí, todo lo que has hecho hasta lograr hacer un libro que también lo vamos a platicar en otra parte del programa y pues dándole la bienvenida a este espacio de Emprende Mujer ya les presentamos nuestro, ahora sí que lo que vamos a platicar, nuestro tema central con nuestra invitada, esta mujer emprendedora que vamos a conocer su historia de éxito de Rubí Flores. Yo soy Claudia Arias y estaré contigo en lo que resta de esta hora junto con mi equipo de trabajo que saludo con gusto a Juan, Arturo, a Jessy y a César que bueno, pues les agradezco mucho cada uno en su área que sumando todo el trabajo, bueno, pues podemos llegar a ti hasta donde nos estás escuchando acompañándote en tus labores. Tú nos escuchas a través de la señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio y pongo a tu disposición nuestras líneas en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83. Tenemos también un WhatsApp donde podemos comunicarnos contigo, puedes hacernos llegar tus mensajes escritos al 33 38 22 32 08. Y a propósito, bueno, pues quiero adelantarles, Rubí tiene un libro que se llama Empresate, haz de tu pasión tu negocio, que bueno, vamos a platicar de él y es un libro, bueno, nos puedes decir brevemente, digo, antes vamos a platicarlo, lo vamos a dedicar más tiempo para antojarlo a la gente porque lo vamos a regalar el día de hoy al público. ¿De qué se trata tu libro? Bueno, el libro se trata de que vivas de tu pasión en tu pasión y con tu pasión, que te atrevas a emprender desde lo que te encanta ser y hacer. El libro lo que busca es que conectes con tu pasión y que encuentres una oportunidad para crear un modelo de negocio que te permita vivir, tener una mejor vida, una mejor calidad de vida, que puedas tener expansión, pero sobre todo que seas más feliz en tu vida, ¿no? Entonces yo creo que a partir de crear un negocio que te llene, que te enriquezca, bueno, definitivamente tu vida puede ser mucho mejor, más divertida. Exacto. Entonces quisimos antojártelo un poquito para que participes de la autoría de nuestra invitada al día de hoy. Empresa te lo presentó recientemente en la FIL, esta que acabamos de pasar hace aproximadamente un mes. Es donde conocimos, tuvimos la fortuna de conocer a Rubí bajo el sello de Editorial Endira. Y bueno, este libro lo regalo al final del programa, invitándote por supuesto que te quedes a conocer un poco más de Rubí. Y queremos entender cómo toda historia tiene un principio, ¿no? Todos empezamos, partimos de algo y me gustaría que nos compartieras ¿Cuál fue tu primer trabajo y a qué edad? Bueno, fue en la preparatoria. Yo tenía 16 años, acababa de cumplir, o estaba por cumplir los 16 años. Y mi primer trabajo fue en una nevería de estas franquicias de Baskin Robbins. Ajá. Entonces, bueno, era, pues yo muy joven, muy chica, estaba estudiando. Estaba en la preparatoria. Estaba en la preparatoria. No recuerdo si en... Disculpa, me acabas de decir. En segundo o en tercero, no recuerdo bien, yo creo que va a haber sido como en tercero. Y una amiga y yo estábamos como conversando de, oye, es que no tenemos dinero nunca para nada. Y ella tenía la ilusión de irse a Alemania y, bueno, pues tenía que ahorrar. Y yo tenía la ilusión de tener para mis chicles. Entonces, yo quería pues tener como más independencia financiera. Entonces, hablo con mi papá y que si me daba permiso de buscar trabajo. Y él me dijo, pues sí, siempre y cuando no descuides la escuela, ¿no? Pues yo salía a las 12 de la escuela. Entonces, claro que tenía tiempo suficiente para poder trabajar. Y comencé, comencé a buscar. Me acuerdo que literal nos fuimos negocio por negocio, mi amiga y yo. Oigan, ¿ocupa alguien para trabajar? O sea, no sabíamos hacer nada. O sea, realmente era pues lanzarnos a ver quién nos daba trabajo. O sea, nos poníamos, me acuerdo, como, oye, a pensar, ¿no? Y si nos dan, pues no importa si es barriendo, si es sacudiendo, si es hablando, si es... Bueno, no sabíamos. Pasamos aquí por Avenida Juárez, que estaba, ya no existe la nevería, pero en ese entonces estaba Juárez y 16 de septiembre, más o menos, estaba la nevería. Y pasamos las dos y dijimos, a ver, no ocupan aquí gente para trabajar. Y recuerdo la persona que nos vio, se llama, espero, Vero, nos ve a las dos y nos dice, ¡Ay, mira! Están güeritas. Son hermanas. Pásense. Platiquemos. Y entonces empezamos a platicar y por qué están buscando trabajo y qué es lo que están buscando. Son hermanas, primas. No, pues no, estamos estudiando y queremos trabajar porque, pues, nunca hemos trabajado y queremos tener, pues, nuestros propios dineros, ¿no? Entonces, ¡Ah! Pues llénanme esta solicitud y, pues, si pueden, mañana empiezan. Fue así. Felices, felices. Empiezan su capacitación y si pasan el entrenamiento, pues, se quedan, ¿no? Me acuerdo que nos pagaban 96 pesos a la semana. Millonarios. Sí, imagínate. Oye, pero era, bueno, una fortuna para nosotras. O sea, realmente era más que los camiones, ¿no? Que gastábamos en ese entonces. Entonces, bueno, pues, entramos y ahí duré yo como año y medio. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Te gustó? Es que creo que tu primera experiencia laboral es crucial para que, para que te enamores de este ser productivo, ¿sabes? O sea, y yo la pasé muy bien. O sea, éramos puros de la edad. El más grande tenía 21 años. El gerente, imagínate. Sí. Y, bueno, pues, era muy divertido. Yo disfrutaba cada una de las actividades. ¿Cuáles eran mis actividades? Limpiar los pisos, los espejos, los vidrios, hacer bolitas. Mira, todavía, ¿ves estas bolitas que tengo aquí? Sí. Son los callos. Nos muestra, Rubí, su mano. La palma. Aquí. Es similar a cuando se hacen callitos cuando uno usa mucho. El trapeador o una escoba. Es común que todas las mujeres, por lo general, y hombres también lo tienen. Bueno, ella nos está mostrando su palma. Créeme que no son del trapeador ni de la escoba. No, son de hacer bolitas de nieve. Fueron de hacer bolitas de nieve. Y yo me divertía mucho, sobre todo, con el cliente. Yo me acuerdo que todos los clientes me decían que salían muy contentos, que siempre los atendía sonriendo. Teníamos clientes frecuentes. Y mira que eran unas nieves caras. Porque en aquel entonces la competencia era Bink. Y, bueno, pues, este Baskin Robbins era un producto americano. Por lo tanto, se da el, subió el dólar. Imagínate, en aquel entonces era caro. De 3.50 el dólar subió a 7 y cacho. Entonces, el valor de la bolita, pues, así era. Entonces, era muy difícil competir con un producto en ese entonces mexicano. O sea, como las nieves Binks. Y aún así, logramos mantener a los clientes. Fue una experiencia muy grata. Incluso, no sé, por lo menos una vez o dos veces al mes, más de alguno de los clientes me ofrecía trabajo para su empresa. Para su lugar. Incluso, nos llamaron muchas veces. Estaba un, ¿puedo decir marcas? Este, sí. Bueno, estaba un, dos de hamburguesas. Estaban en el centro y nos decían que por qué no nos íbamos a trabajar ahí. La verdad es que como yo estaba muy contenta acá, éramos poquitos, a diferencia del de las hamburguesas, eran muchos. Fíjate, quiero hacer una pausa. Tenemos aquí un ejemplo muy importante. Rubí estaba disfrutando y estaba haciendo bien su trabajo. Y eso lo hemos platicado. Fíjate, ahorita nos tenemos que ir a una pausa, pero es una parte que hemos platicado mucho aquí en el programa. Cuando haces las cosas bien y las disfrutas, la gente siempre, la gente siempre está observando. Así es. Y son oportunidades que se van presentando, pero siempre y cuando. Justamente es un gran ejemplo de lo que nos estás diciendo ahorita. Y al regreso a la pausa continuamos conociendo más. A Rubí que está hoy con nosotros. Participa 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Una de la tarde con 19 minutos. El día de hoy tenemos una gran invitada, una historia de éxito. Ella es Rubí Flores. Y bueno, estamos regalando su libro. Ella tiene un libro que se llama Empresate. Haz de tu pasión tu negocio bajo el sello de Endira, de Editorial Endira. Que vamos a regalar este libro al ratito. Vamos a platicar más a fondo de él. Ya te dimos una introducción al inicio del programa de qué se trata el libro. Vamos a también darnos oportunidad de platicar un poquito más del libro. Y también de saber dónde lo pueden encontrar. Pero el día de hoy tenemos un ejemplar de regalo. Para que, bueno, pues se lo lleven. Se lo lleven alguien del auditorio que nos esté escuchando en este momento. Interesados también en la historia de Rubí Flores. Que el día de hoy se encuentra en cabina con nosotros. Tú escuchas Emprende Mujer. Y bueno, nuestra línea se encabina para que participes. También tenemos WhatsApp para que nos hagas llegar tu mensaje escrito al 33 38 22 32 08. Y nos fuimos con un dato muy importante. Un ejemplo de cuando nosotros hemos, bueno, hemos mencionado con los diferentes especialistas que han estado aquí en cabina. Que nos dicen que haciendo las cosas bien no importa. No hay que fijarnos quién nos ve, ¿no? Ahí está una persona, me va a ver bien cómo trabajo. No, no, no. Es enfocarnos realmente en hacer bien nuestro trabajo con calidad. Y más de alguna persona se va a dar cuenta. Y tal es el caso que nos compartía Rubí, que cuando tenía este primer trabajo. Ella nos comenta cómo lo disfrutaba, cómo lo hacía bien. Estaba feliz haciéndolo y no faltaron oportunidades en los negocios que estaban alrededor de este negocio, de esta nevería. Donde se acercaban con ella y con tu amiga para decirles que se vinieran al otro negocio a trabajar, ¿no? Compártenos más, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, de ahí pues yo termino la prepa y decido salirme, ¿no? Hago trámites a la universidad, a UDG. ¿A qué carrera? A mercadotecnia. No salí en listas. Entonces, bueno, mi mamá me dijo, bueno, pues yo te ayudo a pagar pues una que estaba dentro de sus posibilidades. Y entramos, entré un semestre y me salí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues una de las decisiones de como buena joven adulta o adolescente entrando a la supuesta madurez o adultez. Entonces, pues decisiones de rebeldía, si tú quieres, en fin, fueron varios factores que me hicieron tomar la decisión de salirme. Y bueno, mi mamá, ya sabes, casi se infartaba. Imagínate una mujer con un doctorado, ya sabes, o sea, una mujer dedicada a su trabajo, a su estudio toda la vida y su hija sin carrera. No, bueno, mi mamá, ya sabes. Pero bueno, yo lo que quería era trabajar. Y entonces, recuerdo que en ese entonces encontré un trabajo en el periódico, que hoy en día, bueno, pues ya son otras modalidades de encontrar trabajo. Pero en ese entonces había un anuncio y fui y era, se llamaba Advertising Number One. Para mí sí fue ese un trabajo muy significativo porque ahí me di cuenta que me encantaba vender. Y yo no sabía, realmente nunca había, pues yo tenía 17 años, gracias. O sea, realmente, o sea, ni había tomado ningún curso de ventas, no, no, nada. Pues yo hacía nieves, limpiaba pisos y cristales y lo disfrutaba y me encantaba la gente y las nieves y no sé cuántos kilos subí en las nieves. Pero luego se bajaron, tú sabes, como buena adolescente los bajas rápido. Y entonces entro a este lugar que se trataba de venta directa. Vendíamos como, eran como pasaportes de promociones o cupones y de un restaurant bar de aquel entonces. Ya no existe, pero estoy hablando de hace más de casi 20 años, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que entré ahí y pues la cuestión era vender, pero vender literal en la calle. O sea, vende en la calle, a la gente, toca puertas, tan tan y ofrece el cupón, o sea, la cuponera y te ganas 15 pesos por cada uno. ¿Te dio miedo? No. ¿Cuándo te dijeron tienes que salir a tocar puertas? Nada. ¿A pararte frente a la gente? ¿Cómprame? Nada. No me dio ni miedo, ni mucho menos. Yo me divertía, como no tienes una idea. Me acuerdo que me decía un señor, le compro tres, pero cállese. Oye, muy buena sugerencia, ¿eh? Órale, pues, tres. Yo me acuerdo que, estoy hablando de eso hace 20 años, imagínate una mucosa de 17 años, casi 17 años, ganando al día 250 pesos o 300 pesos al día, de puras comisiones. Yo, claro, siempre salía bien inspirada y motivada, porque en aquel entonces el director que estaba ahí siempre nos compartía una historia inspiradora y yo decía, me quiero comer al mundo, ¿no? Imagínate ganando esa cantidad de dinero hace 20 años, una mucosa. No, bueno, pues, ¿para qué estudio, verdad? Claro. Y mi madre me lo dijo, ahorita estás deslumbrada por el dinero y estás dejando la escuela por el trabajo, pero al rato no vas a tener trabajo por no tener escuela. Y recuerdo perfecto esas palabras, pero, pues, yo burra cabezona no le hice caso en ese momento, porque después sí, ¿eh? Claro. Pero no te imaginas lo que fue para mí esa experiencia. Duré meses, ¿eh? Fueron meses. ¿Cuántos? ¿Más o menos? Híjole, pues, queda de haber sido unos seis meses, yo creo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tomaste la decisión de ya no seguir? Sí, estaba también. Estabas feliz. Claro, pero era informal, era un trabajo informal, era a veces vender, a veces no, pero principalmente mi madre tenía miedo de que algo me pasara, ¿no? Tenía miedo de que algo me pasara en la calle, pues, una muchacha joven, este, y bueno, pues, no estaba de mal ver, pues, entonces mi mamá decía, no, me van a robar a mi niña. Y la verdad es que sí, tuve un par de experiencias que no fueron agradables, y fue lo que dije, bueno, pues, sí, vamos a dejar esto y a tomar algo más en forma, ¿no? En ese entonces, decido entrar a estudiar, decido entrar a estudiar, y, ah, no, a ver, en ese entonces fue, de la prepa no salían listas en lo que pasaba todo eso, entro a estudiar a mercadotecnia y fue cuando me salí. Pero, después de eso, una tía me invita a entrar a un banco, que también ya no existe el banco, Banca Promex, ¿te acuerdas de Promex? Claro. Pero como, 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 edecan. ¿Por qué tengo que no? Estaba de mal ver en ese entonces. Estaba en buena edad. Pero era seguir contactando gente. Bueno, me convertí en la promotora número uno en, en Jalisco de colocación de tarjetas. No recuerdo de, de si eran del banco, si eran de una tienda, pero, bueno, era la que más vendía. Y también me acuerdo que me hablaban, yo ofreciendo las tarjetas, haciendo solicitudes y todo. Oye, ¿no te gustaría dirigir un programa de televisión? ¿No te gustaría, este, ser, no sé, porque como que veían, algo veían. Mira, me llovían invitaciones. Y mi madre. No, no, me huele bien ese angelito. Tú vas a estudiar y ya sabes, ¿no? Bueno, porque también otra de mis opciones era estudiar ciencias de la comunicación. Entonces, este, pues, claro que me ofrecían ser una conductora de, empezaba el cable. Me acuerdo que era un programa infantil y así. Era vestirme con botargas y eso. Y créeme que hasta eso me ilusionaba. Yo decía, sí, ¿no? Pero y mamá, no, tú vas a estudiar. Y, bueno, este, híjole, como, hoy veo eso y digo, híjole, mi madre, la visión, ¿no? Qué bueno, porque hoy no me arrepiento de nada. O sea, este, pero, bueno, entro al banco y después se da la oportunidad de entrar ya en forma a ser parte del banco como tal. O sea, entro a cajas y no te imaginas cómo sufrí. ¿Por qué? Porque no me gustaba. O sea, era, me acuerdo que en ese entonces, y creo que todavía lo utilice el banco, era el concepto de pata. Cuando te equivocas, metes patas. Son patas. En vez de errores, son patas. Pues me convertí en la patera principal porque. Se iban los errores. Era, era, lo que yo más disfrutaba era hablar con el cliente, ¿no? Pero lo que era estar con el dinero, porque era cajera, con el dinero, contabilizando, llevando. Híjole, pues no. Al final del día, yo le dedicaba dos, tres horas a encontrar mis errores porque, pues, no era la tecnología que hoy, que hoy tienen. Y entonces, en vez de salir a cierta hora, salía tres, cuatro horas después, muy tarde. Entonces, yo me empecé a enfermar, me empecé a amargar, empecé a sufrir. Literal, yo lloraba. Pero yo tenía mi, mi, mi dinero seguro, ¿no? Y. ¿Cuánto tiempo estuviste en este? En ese banco duré como un año. Después me hablan de otro banco. Abre otro banco y me invitan a trabajar ahí. Yo dije, bueno, pues, está bien. Pues me voy, o sea. ¿Y qué puesto ibas a tener en ese otro banco? Cajas también. ¿Y por qué aceptaste si no estabas? Pues porque era lo que sabía. Tenía 19 años, ¿sabes? O sea, era como, pues, era como más de lo mismo. Y fíjate que me pongo a pensar a cuánta gente no le pasa lo mismo, que de repente acepta lo que le ofrecen, más no va por lo que quieren. O sea, yo en el banco, pues, llegué a ser cajera principal, tuve excelente relación con los clientes. Pero no lo disfrutabas. O sea, imagínate mi relación con los clientes, que yo hasta llegué a darles 40 mil pesos de más y me lo regresaron. 20 mil pesos de más, 5 mil pesos de más. Y la gente me lo regresaba por mí. Sí, porque hacían empatía contigo. Vamos a dejar, a hacer otra pausa. Tenemos que ir en un corte comercial. Al regreso de la misma, seguimos conociendo a Rubí Flores, porque de ahí la historia apenas empieza. Y bueno, pues, hay mucho que conocer de Rubí y vamos a conocer también todas las actividades que hace actualmente. Vamos a un corte, es muy breve y volvemos. Una de la tarde con 34 minutos. Nuestra línea es a tu disposición, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y también te recuerdo nuestro WhatsApp, 33, 38, 22, 32, 08. Nos quedamos en que, bueno, pues, ella le ofrece nuestra oportunidad en el banco. El banco ya está ahí aproximadamente un año cuando tiene la oportunidad, no le es tan satisfactorio, pero tiene la oportunidad con otro banco donde tiene mejores oportunidades, prestaciones. Y bueno, pues, acepta la oportunidad porque, pues, era también la necesidad de trabajar. Claro, y era lo que conversamos hace un momento, que también es parte como de la misma, a veces, educación o cultura, que te dicen, pues, trabaja de lo que te den, ¿no? De lo que te den. Y pues, era lo que me daban, ¿no? Yo no tenía carrera, no tenía más experiencia, era lo que sabía hacer, pues, bueno. Y es muy triste, es muy triste y muy frustrante. A mí me toca conocer a mucha gente que está en ese trabajo porque no hay de otra, pero es infeliz, es una vida frustrante, sin creatividad, sin chispa, sin luz. Y yo cuando tuve justamente esa confrontación en el segundo banco, fue cuando dije, pues, tengo, me acuerdo que tenía 22, 23 años. Yo dije, realmente esto es lo que quiero, o sea, fue, yo solita me confronté y dije, no. Con todo lo que me daba en ese entonces el banco, me daba el banco gastos médicos extraordinarios, en aquel entonces hoy ya han cambiado mucho. Me daban fondo de ahorro, me daban 40 días de vacaciones al año, me daban 40 de aguinaldo. Bueno, era, o sea, una serie de prestaciones que cuando renuncié a mi mamá, ¿qué? ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo? Le decía, mami, es que no soy feliz, no soy feliz, no me gusta, yo no soy para estar encerrada entre cuatro paredes, no me están dando la oportunidad de salir de ahí y yo dije, bye, ¿no? Entonces me renuncié, es más, nada más le dije a mi mamá, ya renuncié. Entonces dije, bueno, pues ya, ni modo, mi mamá, pues ahora, ¿qué vas a hacer ahora? Pues ya tengo trabajo. Me acuerdo que me dieron trabajo en otra empresa de asistente de dirección. Esa empresa, déjame te digo que salgo del banco, me voy a esa empresa y el director, que sigue siendo gran amigo mío, pues me veía que tampoco era así como la más feliz trabajando al detalle. Me decía, ¿qué es lo que realmente a ti te apasiona, Rubi? Duré como un año en la empresa. Es que yo quiero trabajar con la gente, le decía, déjame trabajar con la gente, déjame hacer recursos humanos aquí en tu empresa. O sea, mira, es que yo, y le aventaba yo todo mi speech. Y él, bueno, aquí no. Pero, ¿por qué no persigues tu sueño? Hazlo. Lo perseguí. Decidí renunciarle, este, y bueno, me fui con unos amigos a emprender una, me acuerdo en aquel entonces compañeros de la universidad, una agencia de recursos humanos. Yo no tenía ni idea, ni idea qué se hacía, qué se vendía, cómo se vendía, ni cómo se hacía. Pero tiene un espíritu de lo voy a aprender y lo voy a hacer. Qué bueno, no es suficiente, ¿verdad? Me acuerdo que vendí mi carro, bueno, la historia de mi carro es otra historia, pero con lo que vendí mi carro, este, invertimos ahí en muebles, en no sé qué. Y, bueno, al paso de los meses, este, pues, ¿y esto cómo fue? Los socios nos conflictuamos porque no conocíamos bien el negocio y, pues, yo necesitaba dinero para vivir y, chin, pues, cerramos. Primer negocio frustrado. Cerramos ese negocio, ¿no? Pero no me quedé con, con el espíritu, o sea, no me quedé ahí, pues, cerramos, dije, bueno, pues, lo que sigue es, pues, aprender ese negocio. Y me metí a una agencia de recursos humanos a trabajar para conocerlo de adentro. Hasta eso aprendo rápido lo que me interesa. Y, ándale, que me encantó, me fue muy bien. Este, se terminó mi contrato temporal, qué bueno. Me hablan de otra agencia, me contratan de inmediato. Y, bueno, desafortunadamente, duré ahí también como unos meses, pero mi mami se pone muy mal de cáncer. Este, yo renuncio a la empresa y mi mami a los 20 días se va, ¿no? Entonces, yo me quedé sin mamá, sin casa, sin trabajo, sin nada. Entonces, dije, ¿y ahora? Para eso mi madre, este, pues, me dejó, me dejó, pues, dinero, sus seguros y yo vivía con mi abuela. Y, y después decido independizarme de eso. Yo ya vivía sola. Cuando mi mamá muere, regreso con mi abuela y, este, mi mamá, le decía mamá a mi abuela. Este, y yo hablamos, conversamos y yo decidí independizarme. Me fui a vivir con el que ahora es mi esposo y el padre de mis hijos. Nos fuimos a vivir juntos. Después nos casamos. Pero yo duré un año sabático. Hice mi servicio social, mi, o sea, todo, todo lo que tenía que hacer. ¿Estudias psicología? Estudié psicología. Este, hago mi servicio social y me la paso un año sabático. Estaba yo muy triste, en verdad, yo soy hija única. Entonces, yo estaba muy triste, estaba sacando, me dejó mi mamá dinero. Pasa un año, veo la cuenta del banco, 200 pesos. Eso te estoy hablando que fue hace 13 años, ¿eh? Este, 200 pesos y dije, ahora sí creo que tengo que trabajar. Sí. Y entonces dije, ¿y de qué voy a trabajar? Y entonces dije, pues, ¿qué sé hacer, no? Voy a buscar en una empresa. No, yo quiero trabajar por mi cuenta. Porque resulta que este señor del que te hablo, que me dijo, es que. Ve por tu sueño. Ve por tu sueño. Me habla y me dice, oye, Rubí, ¿sigues trabajando en la agencia de contratación donde estabas? Y le dije, no. No, no, ya no. Pero, ¿tú sabes hacer eso? Sí. Ah, te pago porque me contrates gente. ¿Cuánto me cobras? Ah. Yo así, ¿cuánto te cobro, cuánto te cobro? Así como haciendo mis cuentas. Y una agencia normalmente te cobra un mes de sueldo por puesto. Entonces le dije, 50% por puesto. Y lo otro, ah, perfecto. Está bien. ¿Tienes recibos? ¿Tienes facturas recibos? Me doy danza. No, pues, no tenía ni idea de qué era eso. Yo, no, pues, no. No tengo nada. No sé de qué hablas. Habla con tu contador. No tengo contador. Déjame, busco uno. Hablo con uno. Me recomendaron por ahí. Y me dice, ah, perfecto. ¿Qué quieres ser? Persona física y moral. O moral. Y ya ven, momento, momento. Yo soy una persona física y bien moral. Eso fue. No tenía ni idea de qué era eso. Bueno, me di de alta como persona física. Y fíjate lo curioso. Lo que me pagaban en la agencia en aquel entonces eran como 4,000 pesos. Con el servicio que yo le iba a ofrecer a él, en una semana le iba a facturar 7,500 pesos. Muy bien. O sea, imagínate, para mí fue muy claro el beneficio de saber hacer un negocio con lo que sabes hacer. De eso se trata el libro. Ese es un punto clave. Ajá. ¿Y seguimos o nos vamos a...? Sí, tenemos todavía unos cuatro minutos para platicar. Y de ahí, pues, ya se me prendió la mecha y dije, de aquí soy. Para eso a mí siempre me gustó dar cursos y facilitar. Y yo ya había trabajado con mi mami un tema que desarrollamos en un taller. Y, pues, que lo empiezo a ofrecer, ¿por qué no lo empiezo a ofrecer aquí y allá? Pues, ándale, que cayó el primer cliente. Y, pues, un curso de, me acuerdo de que eran como 10 horas más o menos. ¿Por qué no lo vendí? Te estoy hablando de eso hace 13 años. Lo vendí como en 10,000, 12,000 pesos. Pues, me lo pagaron. Dije, guau, ya aquí soy. Ya tenía mis recibos. Entonces, ya podía y empecé a ver. Estoy funcionando, ¿no? Es ir probando de que está funcionando lo que tú haces. Está, o sea, sé hacerlo. Y el dinero está llegando solo. Fíjate, es una de las cosas. Cuando nos enfocamos a hacer precisamente esta fórmula. Te apasiona. Te encuentras tus talentos. Encuentras el gusto por lo que haces. Te apasionas. Haces las cosas desinteresadamente y todo lo demás llega solo. Y hay quien paga por ello. Exacto. O sea, y hay quien paga por ello. Qué felicidad. Fluyes. Bueno, pues, de ahí ya no paré, mujer. Porque de ahí dije, pues, este cliente me dijo, oye, quiero más servicios de estos, más reclutamiento. Ayúdame. ¿Sabes hacer perfiles? No, pero investigo. Y empecé a investigar. Oye, ¿me puedes ayudar con comportamiento organizacional? No sé qué es eso, pero investigo. Me metí a una maestría, me metí a un curso, me metí acá, 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 acá. Empecé a estudiar. Empecé a armarme yo sola. Y empecé a ofertar. Bueno, él me ofreció un espacio de oficina en su empresa. Empecé yo sola. Y después éramos otra más. Y luego otra más. Y luego otra más. Y éramos seis en un espacio chiquito. Entonces, nada, no cabíamos. Y dije, pues, el siguiente paso es aventarme, ahora sí, por mis propias instalaciones. Ay, me acuerdo que tenía ahorrados 60 mil pesos. Y yo dije, pues, con esto largo. La renta, teléfono. Claro que los 60 mil pesos me duraron nada. Porque, claro, me voy a una oficina. La renta no estaba tan alta, pero había que amueblarla. Había que pagar teléfono. Había que, este, y bueno, mi empresa en ese entonces se llamaba Impulso. Armo toda una empresa que ofrecía servicios a recursos humanos de reclutamiento, de psicometrías, de socioeconómicos. Comienzo a perfeccionar mis procesos, a innovar. Y, pues, híjole, fue súper difícil porque, pues, yo estaba acostumbrada a tener, era yo sola y tenía mi dinero. Y cuando empiezo a meter a más gente, me quedo sin dinero. O sea, más gente, más trabajo. Pero yo, Rubí Flores, no traía dinero porque todo se iba en gastos fijos. Se iba en la nómina, en la renta, en el teléfono, en el internet, en todo, ¿no? ¿Quieren saber qué pasó después? Ay, ¿quieren saber qué pasó después? Lloré y lloré. Aparte, bueno, ya cuando terminó de llorar, ¿qué decisión tomó? Al regreso de la pausa, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Agradezco mucho toda su participación. Al regreso de la misma, vamos a mencionar todas las personas que han llamado, saludando y felicitando a Rubí, nuestra invitada el día de hoy. Ella tiene un libro que se llama Empresa TED, bajo el sello de Editorial Endira, que hoy lo tengo de regalo para ustedes. Volvemos. Continuamos una de la tarde con 50 minutos. Saludo con gusto a quien nos está escuchando en este momento este programa Emprende Mujer. Y saludo y agradezco mucho sus llamadas. Saludos a Anabel Gonavesi, Blanca Esparza, Diana Palencia, Elba Carmona, Eréndira Valverde, Salvador Gómez Ortega, Amparo Macías, María Elena Rodríguez, que también nos están escuchando en este momento, están interesados en la historia que estamos platicando el día, este mediodía con Rubí Flores. Saludo también a Patti Covarrubias, a Marta, María, y nos están llegando también ya su participación vía WhatsApp al 33 38 22 32 08. Y vaya que tengo muchísimas. Voy a darme a la tarea de leerlos, Rubí, porque también me parece importante compartir la voz del auditorio. Claro. Para, bueno, pues a medida que podamos, avanzamos mucho con la historia, porque falta todavía platicar de tu empresa y de este libro que nos estás proponiendo el día de hoy, este libro de Empresate, haz de tu paso en tu negocio bajo el sello de Editorial Endira. Dice aquí una chica del auditorio, con terminación 4006, dice, qué bonito lo platica, me encanta, soy jericultista y me encanta mi trabajo. Mira. Qué maravilla. Qué maravilla, exactamente. Dice, hola, dice que si también pueden participar por WhatsApp, por supuesto, ya te estoy registrando. Sandra Castro, dice, estoy por abrir mi negocio y pues cualquier, cualquier ayuda me cae de maravilla y eso lo refiere por el tema del libro. Dice que le gusta el programa y que le es útil la información que compartimos. Gracias por escucharnos. Ruth Silva, dice, buen día, me entusiasma siempre del programa y, bueno, siente mucho, escucha mucho entusiasmo en Rubí y, bueno, pues está interesada en conocer tu libro. También tengo un mensaje de María Magdalena Guayo, dice que quiere participar, está interesada en conocer lo que compartes en el libro y le está gustando mucho el programa y te felicita. Y también tengo otro, otra persona, dice Dolores Razo, dice, me interesa el libro de Rubí, felicidades a la invitada. También, mira, estás dejando mucha huella y eso me encanta, me encanta y es lo más enriquecedor de todas, vamos, de toda esta participación de ustedes, esta retroalimentación de saber que realmente estamos dejando algo en nuestro auditorio. Por otro lado, Gaby Mercado, dice, felicito a la invitada, es muy motivante escucharla. Por otro lado, Josefina González, estoy escuchando el programa, me quiere, está interesada en este libro que escribiste, Rubí. También dice Belén, dice, me está encantando el testimonio de Rubí, me identifico mucho con ella, por eso también le gustaría conocer lo que compartes en el libro. También tengo, dice, buenas tardes, mi nombre es Darene, saludos a tu invitada, es muy grato escucharla, se nota que es una persona súper positiva y te contagia la buena vibra. Y fíjate que sí, yo que tuve la oportunidad de conocerla hace un poquito más de un mes, por eso lo dije platicando con ella, dije, tienes que venir al programa. Gracias. A compartir con la gente, con el público de Emprende Mujer. También tengo, Saraí Jiménez, dice, hola, una historia muy motivadora, estoy por comenzar una etapa, dice, con lo que me apasiona y bueno, con el testimonio de Rubí, dice que le anima a seguir adelante. Muchas gracias por compartirlo. También, dice, tengo, tengo, tengo a Cintia, dice, Cintia, ¿cómo están? Interesante la historia y como siempre descarta de tus invitados lo positivo y propositivos. Entonces, destaca, yo creo, creo que quieres poner, destaca de tus invitados lo propositivo y positivos, gracias por los ejemplos que nos enseñan, ¿no? Gracias a ustedes también por tener esta disposición de, de, de conocerlos, ¿no? También, Ana del Rayo, me encanta el programa, me motiva a seguir, hago pasteles y me apasiona mi trabajo. A eso es, eso es lo que queremos llegar, ¿verdad, Rubí? Así es. A contagiar a esto, dice, hola, saludos a buen programa con su invitada, Rubí, muy motivadora, eso es lo que nos dice Margarita. También, Mónica Montañez, excelente programa e invitada, historia muy buena, estoy muy atenta y también está con la inquietud de conocer más del libro. Dice, encantadora mujer, yo pienso, ese carisma le valió mucho, felicidades, mi nombre es Luz Miriam, que te está felicitando. Gracias. Por otro lado, dice, reciban un saludo y abrazo muy fuerte, mi nombre es Catalina López, ahorita escucho a Rubí, me identifico en algunos aspectos que ha pasado con mi vida, esta semana realmente he aprendido más y me estoy dando cuenta que aún puedo realizar mis sueños con gusto, nunca, nunca es tarde. Y no hay edad para eso, ¿eh? No, no, no. Eso con lo largo de las historias que hemos conocido en este programa. Y en el libro comparto también testimonios de gente que a sus 58 años decidió emprender y es todo un éxito. Perfecto, yo conocí a una que iba a cumplir 65, 70, inició su empresa. Así es. Entonces, por eso les digo, nunca, nunca, nunca es tarde. Esmeralda dice, me gustaría conocer más del libro y también, por supuesto, ahorita ya estás participando. Dice, bonita tarde, otra amiga del auditorio con terminación 62, 16. Bonita tarde, mi nombre, ay, mi nombre es Patty. Quiero participar porque estoy por emprender y gracias por compartir. Dice que están motivados con tu historia. Bueno, es parte de todo lo que nos están compartiendo el público y me gustaría, bueno, que platicáramos un poquito más. Tenemos escasos cuatro minutos, a ver si podemos resumir en lo que, cómo llegas a este libro. Bueno, esta parte es muy importante, la parte de que cuando he decidido emprender, ya independizarme con el negocio. Porque yo traía toda la ilusión y todas las ganas y ya tenía un equipo. Y bueno, pues no contaba con la astucia de la devaluación del 2008. Sí. Y entonces, bueno, a pesar de que justamente, fíjate, me invitan de Coparmex para un concurso de joven emprendedor Jalisco. Me invitan, participo, diseño un modelo de negocio padrísimo. Me preparo para ello, tomo un posgrado en esto. Y pues que ganamos, ¿no? Ganamos el primer lugar, este, el premio joven emprendedor 2007-2008. Felicidades. Y bueno, fue una cosa maravillosa. Yo dije, me como al mundo. Y tómala, que viene la crisis del 2008-2009. Y nos fuimos hasta el infinito y más allá, ¿no? Yo embarazada, pues estaba embarazada y pues con poca energía. Y además, este, pues muy estresada porque, pues viene esta crisis de tener 30, 35 empleados. Me quedé con dos. Y fue un golpe muy fuerte, muy duro. Pero me dijeron las dos que se quedaron conmigo. Yo les dije, ya no puedo. O sea, necesito tener a mi mocoso y ya que lo tenga, pues ya sigo con el negocio, ¿no? Y me dijo, no, nos quedamos. Nos quedamos. No tengo para pagarles, niñas. O sea, nos quedamos. Ya cae el dinero. Se quedaron como dos meses en lo que yo tuve a mi hijo. A las tres semanas, dos semanas, tres, de que nació mi bebé, yo agarro otra vez la batuta y nos fuimos otra vez para arriba. Claro, en cuanto cayeron los primeros pesos a pagarles y a seguir, ¿no? A seguir y fue replantear el modelo de negocio. Diseño un nuevo modelo, agarro los productos más rentables y nos fuimos para arriba. O sea, en menos de un año le di la vuelta completamente a la historia. Tuve que replantearme muchas cosas, hacer alianzas, prepararme, seguir estudiando. Ahí fue cuando me enfoqué a ser más coach. Pasan los años y, bueno, encuentro con el concepto de personal branding en donde digo, wow, esto es lo mío. Es la fusión del desarrollo de las personas a través de fortalecer su marca personal, que es justamente lo que le da valor a todo, ¿no? La huella que dejas en el alma de las personas cuando interactúas con ellas y es lo que te va a abrir o cerrar posibilidades. Y pues de ahí no he soltado, o sea, no he dejado, he sido consistente. Hoy tengo tres empresas, ¿ya? Una es una incubadora de mentes creativas que se llama Grow. Otra es Avanza, que es un estudio de marca personal. Y otra es Empresate, que es esta, ¿no? Y fíjate que, bueno, antes de irme yo quiero, ¿me dejas leerles esta parte que tenemos todavía? Algo que a mí me ha ayudado mucho en no desistir y salir adelante es el enfoque a resultados. Es clave para poder pasar de ese deseo solamente, ahora sí que del hecho al hecho. Ahí te va. Deja de jugar a ser chiquito y hazte cargo de tu grandeza. Creo que es el primer paso. Imagina que estás en tu lecho de muerte y parados alrededor de tu cama están tus ideas, tus sueños, los cuales nunca conociste en persona, tus talentos y dones que nunca utilizaste. Y ahí se encuentran junto a ti, alrededor de ti, con cuerpo y rostro mirándote fijamente a tus ojos y diciéndote, venimos hacia ti, tú nos creaste y solo tú pudiste darnos vida. Y ahora debemos morir también contigo para siempre. No nos dejaste nacer. La pregunta es, si mueres en este mismo momento, también que moriría contigo para siempre. ¿Qué sueños, qué grandeza, qué ideas debiste haber traído acá? Y es justamente como me gustaría despedirme, que nos atrevamos a vivir en nuestra grandeza, de nuestra pasión y en nuestros sueños, porque eso es lo único que te va a ayudar a salir de donde estés. Muy bien, Rubí, nos tenemos que ir tu teléfono, por favor, ¿dónde te pueden contactar? Los pueden encontrar en mi página, rubiflores.com, los teléfonos de mi oficina, 3633-8355 y mi Facebook es Rubí Flores Personal Brander Coach. Aquí me quedo con la información, Sandra Castro, te llevas este libro de Rubí, puedes pasar por el de 12 a 1, de 5 a 6. Y muchas gracias, Rubí, te esperamos pronto. Gracias. Hay mucho que platicar. Gracias a ustedes, por favor, de su atención. Soy Claudia Arias, regreso mañana en Punto de la 1.